Esta es Waterworld directamente, es punto a punto una película de Kevin Costner que es horrible que no la vi, pero yo sé que dicen que es la peor de Kevin Costner. Waterworld. Yo parezco de una fiesta de gala que vine, pero ya terminó, porque te fijás, primero tengo un chaleco sin saco y tengo el moño todo torcido, literalmente. Acá no se pongan el boost al pedo, boludo, que... Uy, como, ya empecé para el Lord. Si, ya está. Por algo yo metí reversa, papá. Ahí quedé como el grosso que dije que metí reversa y me maté igual, boludo. No le puedo ni atinar, eh. Ahí si no me empuja mucho Piero, le atino. Checkpoint, 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 checkpoint. Seguila cagué como un pasquero profesional, boludo. Seguila cagando si quieres, eh. No, no tengo problema. Aaaaah, joder. Esto es como una especie de parkour pero con moto. Y bueno No, eso es por cancherearla, ¿no? Ahí tenía que subir tranquilo No hay, ¿dónde está bonito? ¡Ey! ¿Ahora qué onda, boludo? Llegué re tranqui y me caí, boludo Hola No, te hice caer, boludo Me caí yo ahora Te devolvió el favor, ¿no? Y acá yo sé cómo va la cosa Cuidado ¿Seguro que es? Ah, sí, exactamente Pará, pará, pará Pará que estoy calculando Hola Pasá, pasá Te dejo que lo intentes Pará que yo estoy maniobrando A ver cómo es esto, ¿no? No puede ser que me pase justamente Estoy tratando de tantear Con la cámara A ver Qué joraca tengo que hacer ¡No! ¡No! ¿Viste, boludo? Yo pasé la parte en la que vos no llegaste, boludo ¡Oh! Ah, imposible, ¿verdad? Decímelo a mí Que yo casi llego y no llegué Porque no tengo idea, nada más Qué fino que es Dios mío Hace cosquillas con una parís Y se cae ya Ahí está otra vez Ahí pude, pero todavía no agarré el checkpoint porque hay otra cosa más antes de agarrar el checkpoint Yo no sé cómo se agarraron el checkpoint acá Es medio enquilombado esto No sé si en un momento hay que volver o qué, pero... ¿A dónde? No tenés que agarrar la otra rampa, tenés que saltar con abajo A ver A ver Hipotéticamente tendría que ir ahí ahora En vez de saltar al otro, ¿no? O sea, acá Si no, el siguiente checkpoint es acá Si no... Amén, gloria de Dios No, se me quita a mí Pero es que el tío Hola Lo mejor que... El tipo que hizo la carrera no dijo que había una moto en especial para... Y por esto lo hizo Lo agarré Lo agarré No te pases Está cargada No te pases 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 ¿Otra vez acá? Bueno... Ah... 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 Va, eso es lo que hicimos nosotros Esta carrera es realmente difícil No te pases No te pases No te pases Mira cómo lo veo a Pablo cayendo No te pases No te pases Mira... Agarrame el checkpoint Si querés caerte No importa tres No te pases Ahora si vienen La parte complicada ¿No? Por... Ni siquiera me... Acá está acá... De hecho Aún... Ah... Puedo pasarle al container Vale que estoy ahí Lo agarré Lo agarré No... Decime que todos los que vienen ahora son todos de lo mismo Boluda No... Acá estoy ahí No te pases No... Pero lo que me cuesta hacer esta parte Dios... No boludo... No tenés que estar... Caer... Casi me matas boludo No es normal que no No... No es que no... No te pases una moto boludo Nada... Te quedé para traer... No... ¿Puedes dejar de...? ¿Puedes dejar de...? Bueno, cinco veces lo mismo, boludo. Y él lo va a hacer con los ojos cerrados porque tiene una super moto para eso. Mira cómo salgo tercero ahora. Y yo salgo última. No, no. No puedo pasar ni la primera parte. Yo como siempre, como en la otra carrera. Pensando que estoy compitiendo por el primero y el segundo lugar. Y termino saliendo tercero, boludo. Ahí, ahí, ahí. Mirá cómo lo gano. Mirá cómo lo gano. Mirá cómo lo gano. ¡Mirá cómo lo gano! ¡Papá! Buen momento para llegar, boludo. Mirá cómo da vuelta ahí, porque Cosso eligió, Pablo eligió la peor moto, boludo. De todas las elegibles, Eligió la... La que menos motor tiene para acelerar o no. Igual yo te digo que me tocó una moto que no era la mejor también, pero le encontré la vuelta. Cuando empezás a acelerar, tenés... Cuando empezás a acelerar, tenés que meter Willy. Y cuando estás saltando, apretar para que se incline con la parte frontal para adelante. Y con eso llega. Ambre, estás control. Y en la parte final era fácil porque en el primer salto tenía... En la final que eran varias rampas. Era fácil porque con el impulso que tomás en el primer salto, tomás velocidad para llegar sin tener que hacer todo ese kilombo. ¿Comando Merca o Tomando Merca? Comando Merca. Comiendo Merca. Fast 7 Bowling Jump. Una carrera en homenaje a la película de Rapid Furious Society. Ya van a ver por qué. A menos... Que no hayan visto la película. No, yo lo vi, mueren todos. Uuuuh, boludos. Acaban de morir todos ustedes. Esto va a estar bueno. Carrera que arranca en el cielo y sin contacto. Así que no nos podemos mutir entre nosotros si nos caemos. Se ve interesante el principio. Ya me suena complicado. Acá sí lo voy a mandar fruta porque no puedo meter reversa. Buenísimo. Oh, shit. Oh, shit. Igual que Rapid Furious es el principio que se tiran del avión. A cuando van a dar misión a ver. Uy, lo agarré. Soy un grosso. Agarré el checkpoint, papá. Por, por furro. ¿Me explotaré? A la mierda, papá. Pero no llegué, boludo. Como mierda. Como que hay arriba el checkpoint ese, boludo. Ahí está. Yo te agarró el checkpoint de... a lo Michael Jackson encima. Por lo grosso que soy, ¿no? Esa. Oh, se hizo mierda, ¿no? Esa. Ahí sí que en esta parte es homenaje a Rapid Furious después de una carrera común después. Por ahora sí. ¿Soy segundo? Yo juraría que estaba primero toda la carrera, boludo. Uy, boludo. ¿Me arratasqué, boludo? Creí que estaba primero, boludo. ¿Cuándo mierda me va a pasar a mí? Uy, amigo. Yo, yo. Hay unos misiles acá que explotan, boludo. Dale. Pero tenés que explotar vos, no explotarme a mí, eh. ¿Explotaste vos, no? Sí. La explosión me hizo cagar a mí, boludo. Uy, pero malo, boludo. Te adelantaste más todavía, ¿no? Bueno, eso si no explotó sirvió. Exactamente sirvió. ¿Por qué no me decís que el suicidio estaba primero, boludo? No, ahora yo. ¿Termina con todo lujo al lado de la carrera? No, falta un rato todavía. Sí, cuatro kilómetros. Hola. Mirá cómo te paso. Mirá cómo te paso. Con todo lujo. No llegué, boludo. Primero hay que hacer alguna cosa loca en esta parte porque... ¡Primero, papá! No, todavía no. Todavía no, todavía no. No lo cantés antes, pedazos de pelotas. No te rías mucho porque ustedes también la van a tener jodida si no les sale bien de una. Pero como mierda pasas esto Es imposible boludo Si caes encima de los containers te rebota Ahí esta Como exploto yo Son cosas de combustible Ahí esta Primero Yo no pude hacer eso recién Mira como No me jodes boludo que no llegas Respawnea boludo que es mas facil No se si va a llegar ahi No respawnees Sos un grosso boludo Hijo de puta boludo Asi con el No se ni como definir la suerte que tuviste Es increible Yo no pude más No bueno No hay que quejarse Nohea No threat No 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 No